¡Solomamos hermanos! Y bienvenidos a nuestra Parashah Shavua, a la porción de la semana Soy la morada Mariela Pérez Rosa del Ministerio Yeshua Shem Bueno, el día de hoy tenemos una clase bien interesante Y una clase que la voy a enseñar a un nivel Zod Ustedes, los que conocen más o menos el Pardez Los que están, realmente están, bueno, instruidos Lo que es el Pardez, que es los cuatro niveles de interpretación que tienen todas las escrituras Es un acróstico de... Pardez es un acróstico, significa jardín, ¿ok? Es un acróstico de la P, es de Peshat, que es lo literal La Resh es de Remex, es la pista que leemos de un pasaje Después tenemos la Dalet, que es la Derash, que es lo que estudiamos Y por último tenemos el Zod, que es lo que está escondido Que eso lo podemos ver en el Hebreo Y sobre todo conectando unos pasajes con otros pasajes Que es la forma más o menos que los hermanos enseñan Así que una clase bien interesante Y espero que puedan captar el mensaje de esta clase La idea por la que yo enseño, lo que enseño es siempre Es tratar de elevar a las personas a un nivel más espiritual Y cómo nos podemos elevar a un nivel más espiritual, amados hermanos Guardando los mandamientos Guardando siendo obedientes Y esa es la clave Todo maestro debe tener eso en el corazón De poder enseñar todo Para que las personas, sus estudiantes Los tamidim, los tamidot Ellos puedan aprender y puedan realmente Aguardar más la Torah Pero en el sentido de ser hacedores de la Torah Y cumplir con los mitzvot Esa es la labor de un maestro Un maestro no enseña por querer ganarse a las personas Porque imagínense Si no, no enseñaría lo que enseño Solamente la idea es eso Es educarlos, enseñarnos Que realmente cada vez seamos Pues este Más Mejores personas Más espirituales En nuestra lucha que tenemos Por guardar los mandamientos Porque sabemos que el nefesh a veces nos gana Y en fin Toda esta lucha que estamos entre el Espíritu y la carne Y solamente pues guardando los mandamientos Es que podemos someter a la carne Entonces la idea es esto Esto quise deciros de entrada Porque quiero que vean la intención De lo que yo les voy a compartir El día de hoy Es simplemente ayudarlos A que realmente seamos mejores Am Israel Mejor personas como pueblo de Israel Guardando los mitzvot Los mandamientos del Eterno Así que Bueno, antes empezamos Vamos a hacer nuestra oración Para poder empezar la clase Barujat Adonai Son unos títulos Para poder explicar esta clase A esta clase le he llamado Primicias de Resurrección ¿Ok? Así que verdaderamente Como les dije Esto es una clase Que va a ser a un nivel Bien profundo De tratar de descifrar Porque la Torah es eso Quiero que escuchen Lo que les voy a decir Eso es lo que tienen que entender Todos los mandamientos Los mandamientos Que son algo físico Que debemos de cumplir Tiene una enseñanza espiritual Eso es lo que tenemos que entender Porque el Eterno nos enseña Las cosas espirituales A través de la física Eso lo sabemos ¿Por qué? La tierra La tierra La damá La damá El hombre fue hecho la damá Por lo tanto Nosotros somos tierra Por eso cuando Yeshua Habla de la parábola De la palabra Que la semilla Que cayó en buena tierra ¿A qué se refiere? ¿No? La tierra, el jardín A tu tierra A tu corazón Acá es donde está la semilla Y acá es donde crece ¿Y qué va a dar? Va a ser un árbol Que va a dar frutos Entonces eso es lo que tienen que entender Así que esto se trata Esta clase De ver la parte espiritual De las cosas físicas Que el Eterno nos dio ¿Ok? Así que quiero para eso Que les quede bien claro De qué se trata esta clase Ok Vamos a ver la siguiente Vamos a ver la siguiente Ok Ahí Para que vean Esta es para allá Tiene bastantes cosas para aprender Mira Tienen 59 misbots 59 misbots 59 mandamientos De los que El pueblo judío ha contado Que son 613 mandamientos De estos 59 que hay En esta para allá Hay 18 positivos Es decir AC Que se deben hacer Y hay 41 negativos En el sentido Lota AC Que no se deben hacer Pero de estos 59 misbots 19 de ellos Se refieren a las ofrendas En las fiestas Así como verán Este es el tema central De esta para allá ¿Ok? Ahora La raíz verbal Que es este De Ra'a Que es de la para allá Re'e Se presenta 66 veces En Cefar de Barín Y 5 veces En esta para allá De hecho Empieza Y termina Con este verbo Entonces Acá yo quiero Que explicarles Que cuando la Torah Hace esto Ok Nosotros sabemos Pues que El artista Que hizo Todas estas Parashiotas Fue Ezra Escriba Ezra Levita y Escriba Ezra Que organizaron Todas estas porciones Juntamente con Enías Para asegurarse Que el pueblo judío Que después de haber venido El exilio Guardaran bien el Shabbat Las fiestas Y tuvieran esa lectura De la Torah En cada Shabbat Y eso ha llegado Hasta el día de hoy Después de 2000 años Más de 2500 años Desde la época Que ellos regresaron A construir el segundo templo Así que imagínense Son 2000 y pico años Que el pueblo judío Guardado Estas lecturas De la Torah Que es la que Que enseña Que nos une a todos Como pueblos Que estamos todos Como pueblos Leyendo el Shabbat En un Shabbat Lo mismo Entonces esto es algo Que es una maravilla Es algo increíble De verdad Eso es lo que es Un pueblo Y estar conectado Ok Entonces vamos a ver Bueno Vamos a leer este primero En español Donde empieza esta porción Vamos a leer unos cuantos versos Voy a leer De Barín Capítulo 11 Ok Donde va a empezar esto De Deuteronomio 11 Y vamos a leer Desde el verso 26 Y vamos a leer Acabar el 11 Hasta el verso 32 Y la palabra de Eterno dice Mirad Ahí está Re-e Re-e Dice Hoy pongo ante vosotros La bendición Y la maldición La bendición Si escuchan Los mandamientos De Adonai Nuestro Elohim Que Dios ordeno hoy Ok De acá es el error Que vamos a explicar Ok Dice Hoy pongo ante vosotros Mirad Ok Pongo la bendición ¿Cómo tú puedes ver La bendición Y la maldición ¿Tú la puedes ver? Dice La bendición Si escucháis Ok Ya sabemos que Escuchar ¿Qué cosa es? Es escuchar ¿Qué? Y obedecer Ok Entonces Como estamos viendo aquí Nos hacen unas palabras De algo que supuestamente Pareciera algo abstracto Pero no es así Porque en el hebreo Todo es contextual Es actuar Eso es lo que son los mandamientos Los escuchas Escuchas Obedeces Y actúas Es una respuesta Hay que responder Entonces dice Y la maldición Si no escucháis Los mandamientos Si no escuchas Y no obedeces Los mandamientos Dice De Adonai Vuestro Elohim Y os apartáis Del camino Que Dios ordeno Hoy para andar En pos de dioses ajenos Que no habéis conocido Y acontecerá Que cuando Adonai Tu Elohim Te haya introducido En la tierra A la cual entras Para poseerla Pronunciarás La bendición Sobre el monte Gerizim Y la maldición Sobre el monte Ebal No están ahí Entre el Jordán Al poniente En la tierra cananeo Que habita en el Arabá Frente a Gilgal Junto al ensinar de More Porque estáis Por pasar al Jordán A fin de conquistar La tierra que Adonai Vuestro Elohim Os da Y la poseeréis Y habitaréis en ella Pondréis cuidado Pues en observar Todos los estatutos Y decretos Que yo pongo hoy Delante de vosotros Así que Moshe Que le está diciendo Entonces vamos a ver Local en el Hebreo Y para que ustedes vean Cómo está para allá Empieza y termina Con este mismo verbo Es increíble Entonces dice Re-e Re-e Mira Mira Ok Anoji Anoji Yo Noten Dice Livneihem Hayon Dice Anoji Yo Noten Les doy La segunda línea Livneihem En la presencia de ustedes O delante de ustedes Hayon El día de hoy Dice Berahá Ukela La Berahá Es la bendición O la maldición Entonces ahí como verán Les puse en rojo Lo que es re-e Que ese es el verbo Como les dije Que esta palabra re-e Es de la raíz de ra-a Que es ver Ok Y vamos a ver ahora Cómo termina Esta para allá Los dos últimos versos Termina casualmente Con este mismo verso Entonces vamos a ver Lo que se refiere Dice Ok Ok Vamos a ver Vamos a leer La opinión en español Y después vamos a hacer La comparación con el hebreo Para saber Como lo trabajo Como ustedes saben Que yo leo la textual Vamos a leer 16-17 Ok 16-17 Vamos a leer Dice Bueno Cada año Todo varón tuyo Comparecerá tres veces Ante Adonai Te haya dado Ahí termina la parasha Entonces estamos viendo Ahora en este verso 16 Que vemos que nuevamente Está este verbo El verbo de ra-a Ok Y dice Shalosh pa'amin Acá esto es bien interesante Porque acá Ustedes saben que las fiestas Se conocen como shalosh regalín Sin embargo Aquí no está esta palabra Sino dice pa'amin Shalosh es tres pa'amin Veces Dice Va shaná Va shaná En el año Yerae Col se joreja Yerae Será visto Será visto Ok Col es la palabra de ra Es el yerae Pero lo que pasa es que está En tercera persona futuro O sea En realidad Él será visto Col se joreja ¿Qué es que se joreja? O este Todos los Tus varones Tus varones La segunda línea dice En la presencia O delante de la cara De Adonai Y el ojeja Porque penai es cara Ok También se traduce como presencia Después la línea dice Vamos a leer hasta ahí nomás Dice En el lugar que él haya escogido Y sabemos cuál es el lugar que él escogió Yerushalay Yerushalay Entonces de ahí dice En la fiesta de los ácimos Los padres de levadura Que es la fiesta de Pesach Porque ya les he explicado En otros videos Que son el mismo nombre de la fiesta Está intercambiado La cuarta línea dice En la fiesta de las semanas O Pentecostés Y en la fiesta de Sukkot O de las tabernáculos Y la última línea dice Nuevamente este mismo verso Y no será visto Delante de la presencia de Adonai O en la cara de Adonai Vacíos Vacíos Sin nada En otras palabras Sí Entonces ya estamos viendo Que este verbo de arranque Que dice Pongo la bendición La maldición Y acaba con este mismo verbo Con la presentación De los varones Que tenían que presentarse Pues en las tres fiestas De peregrinaje Y no podían hacerlo Con las manos vacías ¿Ok? Bueno vamos a seguir A ver la clase Lo que sigue ¿Ok? Entonces ahora Que le puse acá Este En exo 23 14 15 Vamos a leerlo Porque es acá en exo Donde aparece ya No este Shalosh Pahaminko Dice Devarim Que son tres veces Sino acá ya presenta La palabra Shalosh Regalim Y vamos a investigar Un poquito en esta palabra Que les va a ayudar A entender varias cosas ¿Ok? Shemot 23 14 15 Dice Tres peregrinaciones Al año Celebraréis para mí Observaréis la celebración De los ácimos Siete días comerás Parece levadura Como te ordené En el tiempo señalado En el mes de avril Porque en el saliste de Egipto No presentarías Entre mí vacíos Y bueno Después del 16 También dice También observarás La fiesta solemne De la siega De los primeros frutos De tus labores De aquello que hubiera Sembrado en el campo Y la fiesta solemne De la cosecha final del año Cuando hayas cosechado El producto De tus labores del campo Tres veces al año Todos tus varones Comparse de serán Ante la presencia Del Señor De Adonai O de Adonai Ok Entonces acá estamos viendo Que acá ya estamos A esta palabra Shalosh Regalim Dice Tahok Li Vashaná Tahok Celebrarán fiestas Li Para mí Vashaná En el año Ok Así que vemos pues Que son estas tres fiestas Las tres fiestas principales De peregrinaje Que es este De la Pascua Y el Shavuot Y Sukkot Ok Vamos a seguir Vamos a seguir Ok Acá vamos a leer Una información Dice El Mizvot AC 52 54 59 O sea Los Mizvot positivos Que dije Presenta las reglas Generales De los Shalosh Regalim De las fiestas De peregrinaje Que están en Deuteronomio 16 16 17 Los Rabinos Interpretan la frase No te presentarás Ante mí Con las manos vacías Que lo acabamos de leer En exo 23 15 Como una exigencia De traer ofrendas No solo un holocausto Y una ofrenda especial De paz Para la fiesta específica Que se llama El sacrificio De la haquicá O el sacrificio De la fiesta Que se llama haquicá Sino también Una segunda ofrenda De paz Que era compartida Con su dueño La familia Y los invitados En una comida festiva Compareciera Ante Adonai En los Shalosh Regalim Exigía Que todo israelita Suba a Jerusalén En las tres fiestas De peregrinación Que marcaban Respectivamente Las cosechas De primavera Que por eso Empieza Con matzo Que se presentaba Bikurim O las primisas De la cebada En el verano Que es Shavot Se presenta ¿Qué? El trigo Y en con toño Que es en la fiesta De Sukkot Las frutas ¿Ok? Las frutas Y todo esto Determinando el ciclo Agrícola de Israel Se esperaba Que todos los varones Cumplieran el mandamiento De presentarse Ante Adonai Y traer un holocausto En las fiestas Aunque era obligatorio Para los hombres Presentarse En los Shalosh Regalim Sin embargo En el Talmud Hagigá 6b Declaró Que el tercero De este conjunto De mandamientos Donde dice Regocijarse En las fiestas En Deuteronomio 16-14 También era obligatorio Para las mujeres Maimonides Relató La declaración Rabinica De que los judíos Debían regocijarse En sus fiestas De todas las maneras Posibles Incluyendo Comiendo carne Bebiendo vino Poniéndose ropa Nuevas Distribuyendo frutas Y dulces A los niños A las mujeres Alegrándose Con instrumentos Musicales Y bailando En el santuario Y que el más Vinculante De estos O sea Modo de regocijo Es el beber el vino Ya que el vino Alegra el corazón Del hombre Salmo 154-15 Lógicamente Es una mentalidad Comodamente diferente Por ejemplo A lo que enseña El cristianismo Porque hay muchos hermanos cristianos Que se les prohíbe tomar vino La realidad es que el vino No es malo Lo que pasa es que Emborracharse es otra cosa Pero tomar vino Que alega el corazón No es malo En todas las fiestas Siempre hay el vino El vino tiene que estar En el Shabbat El vino tiene que estar En nuestras fiestas En fin Entonces están entendiendo ¿Por qué? Porque es algo de regocijo Que regocija el corazón Del hombre Ok Ahora Vamos a investigar un poco Como les dije En el sentido espiritual De estos mandamientos De la fiesta Y yo quiero hacerles Una pregunta Y aquí vamos a tratar De descifrar Lo que las escrituras Tienen para nosotros Ok Si no hay templo ¿Debemos celebrar las fiestas? Por supuesto Que ustedes me dirán Claro hermanas Nosotros las celebramos Ok Entonces ahora La siguiente pregunta sería Entonces debemos cumplir Con los bisbots De las fiestas Ok Si tenemos que celebrar Las fiestas Estamos hablando De estas fiestas De peregrinaje Ok Pesas Shabbat Y Sukkot Entonces ¿Tenemos que cumplir Los bisbots De la fiesta? ¿Ustedes qué me van a responder? Sí hermanas Entonces ¿Cuáles son los bisbots De la fiesta? Las primicias Amados hermanos Las primicias Estas tres fiestas De peregrinaje Tienen eso Se trata de primicias De primicias En pesas De la cebada En shabbat Del trigo Y en Sukkot Las frutas Entonces Esa es la pregunta ¿Hay que presentar primicias? Si celebramos las fiestas ¿Hay que celebrar ¿Cómo se llama? ¿Presentar las primicias? Ok Entonces Esto es lo que yo Les voy a compartir Como les dije Se lo voy a compartir En la parte espiritual De esto De esta presentar de primicias Que es algo que creo Que nadie se los ha enseñado Y de verdad Espero que Que puedan ver Este El peso El peso que tiene esto Porque eso es lo que Trato de enseñarles Ok Primero voy a compartir Con ustedes un pasaje Porque miren La mayoría dice Pues no Que ya no hay templo Que todo era Grano Frutas No hay que presentarlo Ok Pero quiero explicarles algo Porque la realidad es que A pesar de que el Eterno Exilió al pueblo de Israel El pueblo de Israel Nunca dejó de celebrar las fiestas Y nunca dejó de cumplir Los mandamientos ¿Por qué? Porque el Eterno Les hizo una promesa Y eso es lo que quiero ver En Ezequiel 11.16 Donde dice Por tanto Di Por tanto Di Le dice a Ezequiel ¿No? Así dice Adonai Adonai Elohim Aunque yo los arroje Lejos entre las naciones Y aunque les disperse Entre los pueblos Con todo Les heré Por un pequeño santuario En las tierras A donde lleguen Ahí viene esto Las sinagogas Los Benisrash Las Kejilot Las congregaciones Y ciertamente Amados hermanos Creo que Ahora que nosotros Estamos Pues Teniendo que Permanecer en nuestros hogares Sin poder estar En nuestra congregación Yo creo que ahora Valoramos Valoramos El tener una congregación Una Kejilat Una asamblea Donde podemos estar juntos Donde nos regocijamos juntos En cada Shabbat Donde compartimos comida Donde hacemos el Kiddush El vino Donde celebramos las fiestas Y esa es la idea La idea era A pesar de que no hubiera templo Siempre El terno mantuvo Que ellos levantaran Esas sinagogas Estas pequeñas Benisrash Estas casas de estudio Estos lugares Sus templos Sus pequeños santuarios Donde el pueblo Podía estar reunido Donde podían guardar Shabbat Donde podían aprender la palabra Donde podían celebrar las fiestas Así que entonces Claramente El hecho de que no hay templo No quiere decir Que va a ser una excusa Para no poder presentar Las cosas Que O sea Los Mizvot Que nos ordena las fiestas ¿Ok? Esa es la idea ¿Ok? Ahora vamos a seguir Quiero que vean algo Porque Ustedes saben Que me gusta mucho Me gusta mucho Me gusta decir Me encanta ¿Ok? Me gusta mucho Ver las palabras hebreas La palabra Shalosh Regalim Amados hermanos Es bien interesante Porque la palabra regalim Que la han traducido Como un pedaglinaje En realidad significa pies ¿Ok? Porque la raíz es esta ¿Ok? Quiero que vean La palabra es regel En singular Regalim Está en plural O regal Reglayim Como se dice Reglayim Como se dice también Para los pies ¿Ok? Pero esto es lo que significa Pie ¿Ok? Entonces yo les voy a enseñar Aquí varios pasajes Que vamos a ver Este Y como se van a dar cuenta Pues hay Hay pasajes Que no nos han traducido La palabra Como va a pasar En este primer verso Que vamos a leer ¿Ok? Génesis 8-9 Y bueno De este verso Mira cuando tú ves esto Ya de ahí puede ser Un estudio increíble Porque ahora se lo voy a explicar Miren Génesis 8-9 Mira lo que dice ¿Ok? Sabemos pues de que Cosma que había cesado El diluvio Y Noaj envía la paloma Que se yo ¿No? Entonces el verso 9 dice Dice este Mejor dicho el 8 Creo que le puse El 8 y el 9 Bueno vamos a ver Los dos juntos Dice Luego envió a la paloma Para ver si había menguado Las aguas De sobre la paz de la tierra El 9 Pero la paloma No halló lugar De reposo Y volvió a él Al arca Porque había agua Sobre la paz De toda la tierra Entonces Él extendió su mano La tomó Y la metió consigo Al arca ¿Ok? Acá donde está el pie Ese es el problema Que no nos han traducido La palabra Porque acá dice Dice Cuando dice Pues la paloma No halló lugar Para la planta De su pie Es lo que dice Literalmente en el hebreo ¿Ok? No halló reposo Para la planta De su pie ¿Ok? Entonces regresó Entonces esto es bien interesante Por eso que Veo que no salga la mano Para que ella descanse Y si la paloma Refecta el ruach Entonces ya Por eso le digo Usted puede hacer su estudio Nomás de este pasaje De ver Qué cosa es Que es una persona Una persona donde El ruach Puede descansar La planta de su pie Puede morar contigo ¿Ok? Ahora la otra Que vamos a leer Está en el salmo 2612 Vamos a leer Salmos 2612 Salmo 2612 Y vamos a leer Dos de Jilin Uno le puse en el hebreo Para que lo vean Salmo 2612 Donde dice Mis pies están en suelo firme En las congregaciones Bendeciré a Adonai Que es el lín Que es el lín En las congregaciones Mis pies están en las congregaciones Y después la última Que le puse Está en el salmo 132.7 De Jilin 132.7 Y vamos Ahí se los voy a enseñar En el hebreo Porque quiero que vean esto La reacción que tiene Y ahora van a entender ¿Ok? Por eso les digo El hebreo nos ayuda A ampliar nuestro conocimiento A entender mucho más De lo que nosotros Por la encimita entendemos 132.7 Dice Entremos en su tabernáculo En su mishkan Dice Postremos ante el estrado De sus pies ¡Wow! Entonces ahí le puedo poner Esto a la pantalla Que le puse esto ¡Ay! Este de acá dice Dice Naboah 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 es vengamos Le mishkenotav ¿A dónde asumir? A su santuario Mishkan A su santuario Dice Nishtahavé Nishtahavé Es postrémonos O adoremos Dice Lejadom Raglav Ahí está Al estrado de sus pies Esta palabra Lo que es el estrado de sus pies Siempre se presenta Con estas dos palabras Lejadom Raglav Entonces ahora ya estamos Entendiendo Amados hermanos El santuario ¿Por qué es que Las personas Los varones Eran ordenados A presentarse No solamente En la presencia Sino estaban Ante la presencia Y apostrados A los pies Del eterno A los pies A los pies Del eterno Porque eso es lo que es El santuario Es el estrado De sus pies Pero también entendemos Amados hermanos Que la tierra En sí Es el estrado De sus pies Y nosotros Por eso tenemos que entender Que cuando nosotros Estamos en una congregación Nosotros no venimos A la congregación A presentarnos delante Del maestro Del roé Pastor Como al quieran llamar En fin Nosotros venimos A presentarnos A la presencia Del rey Estamos en el estado De sus pies De la tierra Y lo honramos En cada lugar Donde estemos Congregados Lo honramos Y nos postramos Al estado De sus pies Y lo adoramos Y para eso nos reunimos Para bendecir su nombre Para adorarlo Para darle gracias Y lo hacemos De Shabbat en Shabbat De fiesta en fiesta Eso es lo que hacemos Eso es la bendición Que tiene Verdadmente Esta fiesta Ahora Vamos a aprender Entonces ahora Sobre los Bikurim Quiero que vean aquí Porque como esto Es lo que nos ordena En esta fiesta Vamos a ver La parte espiritual De esto Ahora sí Bikurim La palabra Bikurim Bueno ahí como En la imagen Le puse Hay siete Son siete especies Que es lo que se presentaba En el templo Que es el trigo Y la cebada Pero de las frutas Eran las uvas Las pomeranadas Las aceitunas Que es lo que se hacía El aceite Las uvas Y los figs Que es este ¿Cómo se llama este? O sea bueno No las figas Sino ¿Cómo se llama este? Los dátiles Los dátiles Y también los higos ¿Ok? La higuera Es una fruta muy interesante ¿Ok? Ahora yo lo que puse acá Es Bikurim Le puse la palabra Bikurim La palabra Bikurim En singular Se dice Bihur ¿Ok? Y la raíz De esta palabra Es la palabra Bajar Que es donde viene La palabra primogénito Que significa Es dar o producir Lo primero Ya sea de mujer O árbol Que es primicia La primicia No solamente es un fruto La primicia Es tu primogénito Que también es una primicia Entonces vamos a leer acá Estos pasajes Jeremías 4.11 Porque escogí esto Porque realmente Siempre la gente enseña Que son solamente los varones Y que la palabra primicia O primogénito No existe para mujeres Sin embargo Estos dos versos Que les voy a enseñar acá Está en femenino ¿Ok? Jeremías 4.31 Y dice Dice Oigo gritos Como la parturienta Soy oso Como Soy oso Como de primeriza Es el grito angustiado De la hija de Sion Que está agonizando Que extiende sus brazos Y dice Ay de mí Mi alma desmaya A causa de los asesinos Ok Soy oso como de primeriza Acá Bequirá Bequirá De la palabra Bikurín Bikur ¿Ok? Esa es Bequirá Bequirá Ok Es primogénito O sea Porque lógicamente Toda mujer tiene Un hijo que viene a ser primogénito Que es la primeriza Se dice a una mujer Que es su primer embarazo Una primeriza De ahí viene el primogénito En fin Vamos a leer La siguiente Que les puse En Ezequiel No Jeremías 24.2 Jeremías 24.2 24.2 Y dice Una cesta Tenía higos muy buenos Como brevas Y la otra cesta Tenía higos tan malos Que de malos No se podían comer Acá Esta visión Que tiene Jeremías Presenta a una mujer Que se representa a Israel En una canasta Que casualmente La canasta Los frutos Se tenían que presentar En una canasta En Sukkot Pero acá está presentando Esta mujer Que tiene esto Pero dice Que tenía higos muy buenos Como brevas Acá la palabra Para brevas Es la palabra Dice Bacurot O sea Son las primicias De los higos ¿Ok? A eso se refiere ¿Ok? Que eran muy buenos Y la otra tenía higos Tan malos Que de malos No se podían comer Entonces ahí están viendo Más o menos Esta relación ¿Ok? Entonces vamos a ver Ahora la última Que les puse Está en Ezequiel 47.12 Y Ezequiel 47.12 Vamos a leer 47.12 Y estamos hablando Del nuevo templo ¿Ok? Y acá dice 12 Dice Y en las orillas del río A uno y otro lado Crecerá toda clase De árboles frutales Cuyas hojas No se marchitan Y cuyos frutos No caerán Brindarán frutos nuevos Todos los meses Porque las aguas Que los rígan Salen del santuario Y su fruto será Para alimento Y sus hojas Para medicina Acá es bien interesante Porque acá la palabra Donde dice Brindarán frutos nuevos Ahí la palabra es Jodashah Yevajer Jodashah Nueva De Hadash Y la otra es Yevajer Lo que viene Lo escogido Bajar Bihur Lo primero Primogénito Es todas estas palabras Entonces son Unos frutos nuevos Que van a ser Esas primicias Vamos a decirlas así Esas son las que serían Que sus hojas serían ¿Qué? Para alimento Y sus hojas para medicina Wow Eso es algo increíble Así que Vamos a seguir viendo Y vamos a ir Por eso Desenreando Esta enseñanza Y entender lo que nos está Transmitiendo aquí Las escrituras Ok Ahora quiero que Hacernos estas preguntas ¿Qué tiene que ver Las primicias con los muertos? Porque como verán La casa yo le llamé Primicias de resurrección ¿Qué tiene que ver Las primicias con los muertos? Sí tiene que ver Amados hermanos Porque van a ver algo Ustedes van a ver Cuando estudiamos las escrituras Tenemos que estudiar En este contexto Eso es lo que vamos a ver Acá Que las primicias Este Como vimos Era poesía de mujer De primogénito De árbol Vamos a tratar de conectarlo Con las personas ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer Entonces vamos a ver Esto pasaje que le puse acá El primero está en Primera de Corintios Ahí, ahí, ahí Ay Dios mío Primera de Corintios Quince, veinte, veintitrés Lo que pasa es que se ha dicho Mi computadora es chiquitita No le doy a blanco A veces Ok Primera de Corintios Quince, veinte, veintitrés Sabemos que habla De Yeshúa De Mashía Como las primicias ¿Ok? Ok Primera de Corintios Ya me pasé Otra vez Primera de Corintios Quince Quince ¿Dónde está? Veinticuatro Ok Les puse Le dije ¿Cuándo? Desde el veinti Vamos a ver En toda la pantalla Realmente Del veinte al veintitrés Ok Vamos a ver Entonces dice Pero ahora El Mashía fue resucitado En realidad Siempre me dicen ¿Por qué usas otra palabra Que no es resucitado? Yo uso resurrectado ¿Por qué? Una cosa es resucitar Amados hermanos Resucitar es Tú te mueres Y te mueres Te ahogaste Te moriste Y te resucitan ¿Ok? Pero resurrectar es diferente La resurrección es la nueva vida Es después que tu cuerpo Está hecho polvo Te resurrecta con un nuevo cuerpo El cuerpo que no muere El cuerpo para la eternidad Entonces Es diferente decir resucitar Que resurrección ¿Ok? Todas las personas En la Biblia Resucitaron El único que resurrectó Por eso Yeshua Fue el que resurrectó Que apareció Con su cuerpo glorificado ¿Ok? Entonces por eso Que acá dice El Mashía fue resucitado Bueno vamos a decirlo Como dice acá Pero yo les expliqué Lo que se trata De entre los muertos Como primicias De los que duermen Porque por cuanto La muerte vino Por medio de un hombre También por medio de un hombre La resurrección De los muertos Ahí estamos Ahí se Lo presionan Resurrección ¿Ok? Pero lo que Yeshua hizo Resurrectó ¿Ok? Dice Porque así como en el Adán Todos mueren Así también en el Mesías Todos son amplificados Pero cada uno En su orden El Mashía Que es la primicia Luego los que son Del Mesías En su venida Luego al fin Bueno hasta el 23 ¿Ok? Así que estamos viendo Acá claramente Que lo presenta Yeshua Como las primicias De los muertos La primicia De la resurrección Pero también nos dice Que nosotros vamos a seguir Que también vamos a seguir ¿No? Es lo que está diciendo Dice este ¿Ok? Dice también Por medio de un hombre La resurrección De los muertos Entonces sabemos Que ese hombre ¿Quién es? En Yeshua ¿Ok? Para través de Yeshua Entonces vamos a ver La siguiente La siguiente Pasada que les puse Está en Romanos 8.23 Romanos 8.23 Vamos a ir a Romanos 8.23 Y ahí vamos a poder Ver este concepto De primicia Como personas ¿Ok? Romanos 8.23 Y la verdad dice Y no solo ella Sino también nosotros Estamos hablando Que es de la creación Que quime a una Y que sufre dolores de parto Dice Y no solo ella Sino también nosotros mismos Que tenemos Las primicias Del espíritu Nosotros también Gemimos dentro de nosotros Mismo esperando Asionsamente La adopción La redención De nuestro cuerpo Tenemos que Las primicias Del espíritu Vamos a seguir leyendo Vamos a ver Todo esto Contesto De todos los pasajes Vamos a leer ahora 11.16 11.16 Y se trata de Israel 11.16 Donde dice Y la Si la primera porción Acá dice primera porción Pero acá es primicia Es la misma palabra Del griego ¿Ok? Dice La primera porción Es santa También la masa Y si la raíz es santa También la rama ¿Y nosotros qué? Que está hablando de Israel Que es santo Apartado por el Elohim Y nosotros que hemos sido Injertados También Lógicamente Somos Israel es la primicia Es el primogénito Por eso Israel es mi primogénito Eso es lo que tiene que ver Israel fue escogido La nación escogida Y nosotros hemos sido Injertados de esa nación Y ahora vamos a ver Otra que les puse Es Ok Apocalipsis 14.4 Apocalipsis 14.4 Vamos a ver ahora Y ahora sí vamos a poder Seguir profundizando En este estudio Apocalipsis 14.4 Donde dice Ok Habla de Que son los que cantan El cántico nuevo Ok Ya sabemos que habla Pues de los De los sellados En fin Todo eso Pero miren lo que dice Acá Dice Y cantan Como un cántico Nuevo Este Bueno Estoy leyendo del 3 Vamos a leer el 3 Y el 4 Para el contexto Dice Un cántico nuevo Delante del trono Y delante de los Cuatro seres vivientes De los ancianos Y nadie podía Aprender el cántico Sino los 144.000 Los que habían sido Rescatados de la tierra Estos son los que No se contaminaron Con mujeres Porque son vírgenes Estos son los que Siguen al cordero Donde quiera que vaya Estos fueron comprados Entre los hombres Como primicias Para el ojín Para el cordero Y en su boca No fue hallada mentira Son sin mancha Ok Quiero ahí parar Un poquito Y explicarles algo Porque eso En verdad Confunde un poco Porque daría a entender Que fueron hombres Que nunca han tenido Relaciones con una mujer Y yo quiero que vayan A mi estudio de Apocalipsis Yo tengo en mi canal Tengo las enseñanzas de Apocalipsis Y vayan a buscar Este, ¿cómo se llama? Los 144.000 señales Para entender Qué es lo que se está transmitiendo aquí Ok Así que bueno Entonces ya estamos viendo Aquí hemos hermano Que hay personas Que son apartadas Como primicias ¿Verdad? Eso que estamos diciendo Primicia para el ojín Para el cordero Primicia, primicia, primicia Ok Entonces ahora vamos a seguir Ok Porque como les digo Se trata de ver Lo espiritual De esta enseñanza Ok Acá quiero enseñarles algo Porque estamos hablando De estas tres fiestas De perilinaje Ok Entonces nosotros sabemos Que el bicurín Bicurín Que es la tercera fiesta Ok Que es la primicia De la cebada En la resurrección De Mashiach Ok Pero nosotros En la resurrección De Yeshua O sea Nosotros resurrectamos También en el bautismo O sea que nosotros Esta fiesta de bicurín También es nuestra Resurrección En el bautismo Y ahí es donde inicia Nuestro bicurín Nuestras primicias Nuestro inicio Vamos a decirlo así Y es por eso Que tenemos que llegar Pues hasta Shavuot Donde se presenta El trigo Porque es la Torah El Espíritu Santo En fin Pero lo que tenemos Que ver Que acá hay una conexión Increíble Entre bicurín Y Yom Teruah Ok Porque esos dos días Tanto el brazo El tercer brazo Con el quinto brazo La menora Están unidos Salen de lo mismo Ok Por eso que los dos Son resurrección Una es de Yeshua La otra es de los muertos En Yom Teruah Y aunque En Yom Teruah Es una fiesta Que no es de peregrinaje Y no hay que presentar primicias Estos que han resurrectado Lógicamente Se presentarán como frutos Como primicias ¿En dónde? En la fiesta de Sukkot Donde es la fiesta De los frutos De las primicias De los frutos Y nosotros sabemos Por la Torah Que nos enseña De que dice Por los frutos Los reconocerás Así que sabemos Que Y esas primicias Esas frutos Que hay que presentar En Sukkot Ok Es las bodas del Cordero Como siempre les digo Está la boda Está la novia Y también los invitados No todos son la novia Ok Vamos a seguir Vamos a ver la siguiente Ok Hola Acá es muy interesante Porque miren A más o menos Esa es relación Que tiene El tercer día El tercer día Tenemos que ver Entender esto Que eso es lo que nos falta A nosotros Conectar Entender que Tercer día Todo lo número tres Tiene que ver con resurrección Ok Todo lo que aparece tres Tiene que ver con resurrección Está apartado Fue decretado O profetizado Como lo quieran decirlo Desde la creación Miren Vamos a leer Que dice Uno A partir del nueve Dice Y dijo Elohim Reúnase las aguas Acuérdense que la tierra Está toda llena de agua Ok Y es como que está en un vientre El niño está en un vientre Lleno de agua Entonces acá va a venir El nacimiento Vamos a decirlo así Ok Dice Y dijo Elohim Reúnase las aguas De debajo de los cielos En un solo lugar Y muéstreselo seco Y fue así Muéstreselo seco Salió lo seco Salió la tierra De debajo del agua Dice Entonces dijo Elohim Produzca Perdón el 10 Y a lo seco Llamó Elohim tierra Y a la reunión De las aguas Llamó mares Y vio Elohim Que estaba bien Dijo Elohim Produzca la tierra Vegetación Hierba que da germinar Semilla Árbol frutal Que dé fruto Sobre la tierra Según su especie Cuida semilla Está en él Y fue así Y la tierra Hizo brotar vegetación Hierba que hace germinar Semilla Según su especie Y árbol que da fruto Y cuida semilla Está en él Según su especie Y vio Elohim Que estaba bien Así que prácticamente La tierra Sale como que Resurrecta O un nuevo nacimiento Ok Y sale de las aguas Entonces ese nuevo nacimiento La tierra sale como Un nuevo nacimiento Y da sus frutos Sus semillas Pero como La tercera fiesta El Bikurim Y el tercer día Tiene que ver con La muerte Y la resurrección De Yeshua Nosotros vamos Al bautismo Y lo resurrectamos Por eso que el tercer día Salir de la tierra De las aguas Es una simbología Una tipología De nosotros Entrando las aguas Y resurrectando Con Mashiach Una nueva vida Ok Eso también lo encontramos Que está bien explicado En el Brijalajá Ok Ahora Quiero que Vamos a ir a ver acá Como se llama Algo bien interesante Vamos a hacer unas conexiones Quiero que vean aquí En estas fiestas Lo que se nos ordena Y vamos a ver acá Algo bien interesante Vamos a leer estos dos pasajes Le he puesto acá primero De Euteronomio 1835 Vamos a ir Que está en esta para allá De Barim 1835 Vamos a ir Acuérdense Pues le digo La pregunta es esa Tenemos que cumplir Con los mismos De las fiestas Dice 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 El número 3 Me pareció Me gusta hacer Esas conexiones De verdad Que me ayuda A entender Muchísimas cosas Ok Verso 26 De 10 al 13 Dice Y ahora He apartado De mi casa Lo consagrado Y también Lo he dado Levita Al extranjero Al huérfano A la viuda Conforme a todos Los mandamientos Que me ordenaste No he transgredido Tus mandamientos Ni los he olvidado Entonces acá Vemos algo increíble Si amados hermanos Miren En realidad es esto Que acá La gente Por eso dice Nosotros no tenemos Que presentar Esta primicia Ni nada Porque no somos No somos Como se llama No tenemos Somos alícolas No tenemos frutos Ni nada Pero cuando acá Vemos que dice Por ejemplo De las obras De tu mano De las obras De todo De tu trabajo Lo que hayas hecho Lógicamente Nuestro trabajo Tenemos que bendecir Al eterno De volver al eterno De lo que recibimos Porque entendemos Que ese es Un mandamiento De volver Tenemos que ser Un pueblo generoso Pero acá quiero que vean algo Porque acá viene algo Interesante En Apocalipsis Que casualmente Nos habla De la tercera fiesta Y bueno Está reaccionada Las tres Acá dice Apocalipsis cuatro Que es el caballo Miren El caballo negro Me parece que es Apocalipsis seis seis Dice Dice Y vi Oí una voz Que en medio De los cuatro salivientes Que decía Un cuartillo de trigo Por un denario Un tres cuartillos De cebada Por un denario Pero no dañes Ni el aceite Ni el vino Ok Este se trata El caballo El tercer caballo Que es el tercer caballo Casualmente La tercera fiesta Donde empieza Bicurim Miren esto Ok Dice que decía Sal y mire Y aquí un caballo negro El que lo montaba Tenía una balanza En su mano Y ahí una voz Que decía Al ser Los seres vivientes Un cuartillo de trigo Por un denario Un cuartillo de cebada Un denario No dañes El aceite Ni el vino Entonces literalmente Estamos viendo aquí Que se menciona Que amados hermanos Estas tres fiestas De peregrinaje Estas tres fiestas Que se menciona El trigo La cebada Y el aceite Y el vino Que tiene que ver Con los frutos Que se presentaron En su cot Que son los higos Las uvas En fin Todo esto Entonces Lógicamente Estamos viendo aquí Que no dañes No dañes No dañes El aceite Ni el vino Se refiere al aceite Al vino O se podría referir A las personas Ay Se los dejo ahí Para que ustedes Hagan su propia conclusión Ok Acá vamos a ver Algo muy interesante Que vamos a relacionar Esto de las primicias Con los resurrectados Y de verdad Con todo esto Que les estoy compartiendo Quiero que vean acá Es una cosa increíble Miren ¿Cómo se apartaban Las primicias? Al visitar su campo Y ver un higo Una uva O una granada Que estaba madura El propietario Ataba una cuerda De junco O fibra similar Alrededor de la fruta Diciendo Esto será Entre los bicurín Entonces como verán Acá les puse Por ejemplo Un higo Esta breva de higo Que es la que está Más madura Más grande Ahí me olvidé De hacerle el amarradito Ok Pero le diré es esto ¿Con qué? Con miren Con estas cuerdas De juncos O juncos O también se llama Algas También se traduce Ok Es con eso Que se le ataba Se le marcaba Se le hacía una marca Con esto Y se le decía Esto es bicurín Ok Ahora miren esto Realmente que le parece Increíble Esta relación A más Miren Israel al cruzar El yam su Que es mar de juncos O mar de algas Tuvo no solo Un nuevo nacimiento Sino una tipología De una resurrección Al igual que Jonás ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque miren La palabra acá Para alga O para junco Es la palabra Suf Que casualmente El mar rojo Que lo traducen Se llama Yamsuf Yamsuf Ok Así se llama Porque es mar de juncos O mar de algas Entonces vamos a leer Éxodo 15-22 Y después vamos a leer El de Jonás Y ahí va a entender A lo que me refiero Ok 15-22 dice Y Moisés hizo que Israel Partiera del mar rojo El yamsuf Y salieron al desierto de Yur Y anduvieron 3 días Por el desierto Y no hallaron agua Otra vez los 3 días Y salieron por las aguas Ok Eso es lo que quiero que vean Es como una resurrección Ellos tuvieron Un nuevo nacimiento Como una resurrección De los que habían estado Esclavizados en Egipto Ahora nacen como Am Israel Y después vamos a ir a Jonás A Jonás 2-5 Y van a ver acá Este Es verdaderamente Como están viendo acá Esta imagen Me gustó un trabajo Entender Buscar una imagen Donde estuviera Jonás Entre las algas Eso es lo que quería enseñarles Ok Vamos a leer Jonás 2-5 Ok Vamos a ir a Jonás Estoy muy extra Vamos a ir acá Acá está Jonás Jonás 2-5 Donde dice Las aguas me rodearon Hasta el alma Me rodeó el abismo Las algas se enredaron En mi cabeza Las algas Se enredaron en mi cabeza Ok Imagínense ¿Qué tiene que ver esto? Resurrección Primicia Por eso es que Los frutos eran marcados Con estas algas Marcados Acá está Jonás Con una tipología De resurrección Marcados con las algas Con una resurrección Entonces ahora quiero que Entiendan esto De verdad Amados hermanos Esto es increíble Porque hay algo Que a nosotros Nos falta entender Es entender que El Eterno El Eterno Escribe todas las cosas Guarda todas las obras Que nosotros hacemos Las cosas Si obedecemos Si no obedecemos Entonces Le diría es esto Amados hermanos ¿Estoy yo obligado A presentar primicias O no estoy obligado A presentar primicias? Si yo no soy agricultor ¿Cómo puedo presentar Las primicias? Como siempre les digo La gente enseña El día de hoy Que todo era grano Que no se presentaba dinero En fin Pero yo no voy a enseñar Por eso les digo Siempre quiero aclarar Los temas Que la gente mucho enseña Que hay un error Muy grande En lo que enseñan Amados hermanos Ok Quiero que vean Aquí esta palabra La palabra que les pongo Acá Esta palabra Que es Osar Que significa tesorería Y vamos a leer los pasajes Para que ustedes vean De lo que se trata Para que vean Que no es grano Solamente lo que se presentaba En el templo La primera que les puse Está en Deuteronomio 28.12 Y miren esto Porque el eterno Es recíproco Si eres fiel Él será fiel contigo Esa es la reciprocidad Si guardas los mandamientos Te bendecirá Si obedeces Te bendecirá Esa es la reciprocidad Del eterno Ok Porque lógicamente No te va a bendecir Siendo un malvado Un pecador No te va a bendecir Ok Entonces miren lo que dice Debarim 28.12 Ok Acá está esta palabra Absor Miren lo que dice 28.12 Y dice Adonai te abrirá De su buen tesoro De los cielos Para dar lluvia A tu tierra En su tiempo Y para bendecir Toda obra De tus manos Prestarás a muchas naciones Pero tú no tomarás Prestado Ok Acá está diciendo Que su tesoro De los cielos Lo da con lluvia Porque va a poder Producir Pero que vas a No vas a necesitar Pedir prestado Tú prestarás Y el pueblo judío Realmente En la casa de Adonai Y Salomón Introdujo las cosas Que su padre David Había consagrado Y puso la plata Y el oro Y sus utensilios En la tesorería De la casa de Adonai En la casa de Adonai El templo Era como el banco De la nación Eso es lo que Lleno de riquezas De oro De plata De tesoros Ok Vamos a leer ahora Malaquías Ok Malaquías Porque como les digo Acá es lo que se usa De que todo Hay que presentar En granos Y en fin Sin embargo Ahí ustedes lo pueden comprobar Amos hermanos Miren Se lo voy a poner En toda la pantalla Para que ustedes Tomen nota La congresa Estrón 2.14 Ok Entonces ahora sí Vamos a leer Malaquías 3.10 Malaquías 3.10 Y dice Trae todos los divos A la folie Y hay alimento En mi casa Y probadme luego En esto Dice Adonai Sebaot Si no abro Las ventanas De los cielos Y derramo Sobre los otros Bendición Hasta que sobreabunde Trae los fondos A la folie ¿No? ¿Qué es los fondos? A la tesorería Eso es lo que es Y miren lo que dice Porque quiero que entiendan esto Cuando nosotros Devolvemos al eterno Esto es algo Un acto de emuná De fe Es un acto de fe Es un acto Porque realmente Amos hermanos A veces Por la falta de fe Tenemos poco dinero Y no queremos dar Porque creemos Que no nos va a alcanzar Entonces devolvemos Porque es un acto de fe Confiamos que Él le ha prometido Y todavía Es la única vez Que el eterno te dice Probadme en esto Es referente a los diezmos Pero miren Después lo que dice Quiero que vean esto 16.18 Donde dice Sigue diciendo Pues este Que me habéis robado Y todo eso Pero bueno El 16.18 dice Pero los que temían Adonai Hablaron el uno al otro Y Adonai escuchó Con atención Y atendió Y fue escrito Un libro de memoria Delante de él En favor de los que le temen Adonai Y de los que honran Su nombre En el día Que yo preparo Dice Adonai Sebaot Serán para mí Un especial tesoro Dice Y los perdonaré Como un hombre Perdona a los hijos Al hijo que los sirve Entonces Los convertiréis Y distinguiréis Entre el justo Y el perverso Entre el que sirve Elohim Y el que no le sirve Esto habla En contexto De la devolución De lo que le pertenece Al eterno Porque los divos Son santos Amados hermanos Los divos son santos No nos pertenece A nosotros Es el impuesto Del reino Eso es lo que quiero Que entiendan Y de hecho Miren ahora Para que vean esto Hechos 10.1.4 Miren esto es increíble Por eso les digo Que nosotros no entendemos El significado Que tiene Devolver Devolver Dice En Cesarea Cierto varón De nombre Cornelio Centurión De la corte Llamada la italiana Piadoso y temoroso De Elohim Con toda su casa Que hacía muchas Sedaca Al pueblo Y lloraba A Elohim continuamente Que hacía que Sedaca Al pueblo Y dice Y como a la hora novena En el día Vio claramente Una visión Un ángel De Elohim Que Vio una visión Un ángel De Elohim Que decía Y le decía El Cornelio Y él mirando Fijamente Hasta el terrorizador Dijo ¿Qué pasa señor? Le dijo Tus oraciones Y tu sedaca Subieron por Memorial Delante de Elohim Tu sedaca Tus sorprendas Subieron como Memorial Delante de Elohim Entonces ahora Quiero que entiendan Esto más hermanos Miren Les voy a enseñar Esta última Que esta me costó Bastante trabajo Miren esto Si nosotros Entendemos ahora Primeramente Por qué las personas Son una tipología De las aguas Si estamos viendo Que las primicias Son marcadas Con estas algas Ahora entendemos Estos marcados Estos marcados Por qué la gente Repetra las aguas Esta gente Es las primicias La gente Realmente Que cumple Los mismos Los mandamientos Porque en Apocalipsis Y 715 Dice que las aguas Son la mujer O sea La gente son aguas ¿Ok? Eso es el pasaje Entonces ahora Quiero que entiendan esto Nosotros a veces No captamos Amados hermanos Que realmente Nosotros Somos como frutos Somos como personas Y nosotros sabemos Que el eterno marca Vemos en Ezequiel Que se puso una taf A las personas Vemos acá La marca Esta marca Que marca a las personas Con el 666 Y las otras personas Tienen un sello El sello de Elohim Son las primicias De Elohim ¿Cómo? ¿Tú quieres ser marcado? ¿Quieres ser separado? ¿Quieres ser apartado? ¿Como primicias Para Elohim? ¿Cómo hacemos eso Amados hermanos? Devolviendo Amados hermanos Siendo un pueblo Generoso Que sabe devolver Ese es el problema Que tenemos el día de hoy Nos cuesta mucho devolver Porque así como Tú guardas Torah La Torah te guarda Eso es lo que es Devolver Es lo que hace Nos da bendición Tenemos que ser Un pueblo darivoso Un pueblo que tiene que Preocuparse Amados hermanos Por los huérfanos Por la viuda Por los Bueno Los levitas No hay templo Pero si tenemos Las personas Más que los maestros De las congregaciones Los líderes De las congregaciones No podemos abandonar Nuestros líderes Nuestros pastores Que nos enseñan No podemos abandonar Nuestra congregación Tenemos insolventos Más en esos tiempos ¿Cómo? ¿Cómo pues Amados hermanos? ¿Y cómo dirán? ¿Cómo presento una primicia? Yo les digo una cosa ¿Cómo? Les explico A ver Como les digo Son cosas espirituales A través de las físicas Vamos a decir una cosa ¿Cuántos de nosotros Practicamos cuando cobramos Un cheque de nuestro trabajo? Vamos a decirlo así ¿Ok? ¿Qué hacemos Amados hermanos? ¿Qué hacemos? Aparto que la luz Que el agua Que la casa Que el esto Que la comida Y lo que me sobra A ver si doy En cambio Si tú lo primero Que haces Voy a apartar de esto Aparto esta cantidad Esta es mi primicia Eso Lo primero Lo aparto para él Lo mejor Aparto para él Para devolverle al eterno Entonces Eso es Es una forma de practicar No necesariamente Por eso les digo Tiene que ser Así literalmente De lo que estamos leyendo De marcar los frutos Porque ninguno de nosotros Somos ¿Cómo es más? Agrícolas Ni tenemos plantas Pero son las horas En nuestras manos Las horas En nuestras manos Cuando reconocemos Que las bendiciones Vienen Los trabajos Acuérdate Como leímos En la parasha pasada Que nunca te olvides Que es el eterno Que te da el poder Para hacer riquezas Para poder tener Para poder conseguir Los trabajos Él los bendice Y entonces La bendición está ¿En qué? En moverse Esos mandamientos De devolver Y estar pendientes Del pobre De la huérfara Del necesitado De lo que nos enseñan De los ministerios En fin Todo esto Amados hermanos Esto es lo que es Ser un sadik Un sadik Da sedaká Devuelve Da justicia Y por eso que dice Este Como dice Serakate Serakate Yredov La justicia Perseguirás Y eso es lo que tenemos que hacer Y eso es lo más difícil Para nosotros ¿Por qué? Porque realmente ponemos Toda nuestra confianza En el dinero Y pensamos que si no tenemos Dinero ¿Qué vamos a hacer? No tenemos que comer Todavía estamos así Y eso es lo que tenemos Que aprender A tener A poner nuestra confianza En saber que Que nunca nos va a faltar Porque dice Que nunca he visto Un justo Mendigar pan Entonces Vamos a creerle O no vamos a creerle Amados hermanos Y eso es lo que tenemos Que hacer Tenemos que por eso Ser un pueblo Que practica la justicia Entonces ahora Ya estamos entendiendo ¿Qué hacemos Cuando venimos a estas fiestas? ¿Venimos solamente A la congregación? ¿No apartamos Algo especial Para entregar? ¿No separamos Mandamos una ofrenda A un ministerio De huérfanos De niños necesitados? ¿No hacemos nada de esto? Entonces En verdad Nos estamos guardando La fiesta Pero las cosas Tienen que cambiar Amados hermanos Y eso es lo que Se nos va a pedir En estos tiempos Porque en estos tiempos Es lo que pasa Ahora más que nunca Estamos en estos tiempos Difíciles En un tiempo difícil Que la gente Tiene miedo Que si no va a haber trabajo Que si no va a haber La gente se aprieta más Pero es aquí Cuando es nuestra fe Es probada Amados hermanos En tiempos de dificultad Es cuando somos probados Y tenemos que salir Vencedores de esto En la realidad Y saber que confiamos En un Elohim Que es capaz de hacer todo Porque para él No hay imposible Y tenemos que tener Esa fe Esa emuná Entonces ahora Por eso les digo Hemos entendido esto Yo creo que todos Nosotros quisiéramos No quiero solamente Que me ponga el sueño No quiero que me ponga Mi arga Que me marquen Con ese fruto especial Separado Como una primicia Para el eterno Creo que todos Nosotros queremos ser eso Que hemos sido Su especial tesoro De toda la tierra Esa es la forma Cumplir los mandamientos Cumplir los mandamientos Y esa es la única forma Así que amados hermanos Espero De verdad Que esta clase Pues les haya podido Ayudar a entender Estos conceptos Que están Tan mal enseñados El día de hoy Yo sé que mucha gente Ha salido de la iglesia Con herida De que los diemos Y todo Pero miren Amados hermanos Como yo siempre les digo Tú cumple con lo que Con lo que tienes que hacer Ok Y la verdad Que el eterno Va a juzgar a cada persona Si el pastor Se abusó En fin Si se hizo rico En fin Todas esas cosas Él lo juzgará Ok Si hay que salir sabios Hay que dar ministerios Que sabemos que Va a ser bien usado el dinero En fin O que merecen Debermete nuestras ofrendas Que te enseñan bien En fin Todas esas cosas No le vas a dar a uno Que se va a despilparrar En fin O que no te enseña Torá Esas son las cosas Tenemos que saber sabios También donde ponemos Nuestras ofrendas Eso es la verdad Pero eso es nuestra responsabilidad Porque prácticamente Amados hermanos Todo el mundo dice Habla de los cristianos De que la Torá la tienen Como que escogen Este Como se llama Como un menú de restaurante Que mandamiento Que mandamiento guardar Que mandamiento no Pero yo les digo una cosa Los mesiánicos No están tan lejos de eso ¿Saben por qué Amados hermanos? Porque eso es lo que hacemos ¿Qué hacemos el día de hoy? Hay muchos Que solamente están en su casa Que no se congrean Que maestro por aquí Maestro por allá Y si la palabra es pan Amados hermanos Comemos por aquí Comemos por allá Estamos buscando ¿Qué? Restaurante gratis Que no es la comida gratis No valoramos la palabra Amados hermanos Tenemos que valorar la palabra Tenemos que valorar Los ministerios Que enseñan bien Nuestros maestros Tenemos que valorar Y siempre compartir lo bueno Dice que todo Este Que es enseñado Comparta lo bueno Con el que se le enseña Y ese es un mandamiento Que está en la Torá Y eso es lo que tenemos que hacer Es ser un pueblo distinto Un pueblo diferente Que reconoce las bendiciones Y que reconoce verdaderamente Que todo viene en el Eterno Solamente así Vamos a poder tener corazón Para devolver lo que a él Le pertenece Porque como dice Todo le pertenece a él Entonces hay que guardar mandamientos Hay que aprender a aplicarlos también Así que espero pues Que además hermanos Que esta clase Deberamente les haya Les haya disfrutado Les haya aclarado muchas cosas Y este Como les dije al principio La idea es esta La idea es poderles ayudar a ustedes A ser mejores A poder guardar mandamientos Que seamos un tesoro especial Para el Eterno Y esto solamente lo hacemos Guardando los mandamientos Así que bueno Agradecida yo Con todo lo que me apoyan Porque yo si tengo que decir Que tengo personas Que apoyan nuestro ministerio Y estoy muy agradecida Porque el Eterno nunca los abandona Siempre, siempre Siempre es fiel Él es fiel Con los que le sirven es fiel Y así que no No padezco ninguna necesidad Gracias al Eterno Que tengo todo Tengo agradecida enormemente A las personas Que apoyan nuestro ministerio Pero también siempre les digo A las que no Que nos apoyen en oración O que nos apoyen también Compartiendo nuestros videos Así que espero pues Que hayan disfrutado esta clase Y como dije Les haya aclarado muchas cosas Así que será hasta la próxima Que el Eterno los bendiga Que el Eterno los guarde Shalom Alejem ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!